bueno no tenéis dudas si bien me pregunta si me puedo adelante la mano adelante la mano hola joana un momento que estoy en ello pero no soy el más hábil ahora sí no todavía tiene el vídeo reactivamos le voy a pedir a llana que reactive el vídeo vale bueno entonces podéis hacer la pregunta que queráis sobre lo que hemos visto hasta ahora porque ahora vamos a a meternos un poquito más en faena no son las hola buenos días yo te quería preguntar porque hemos abierto una tienda hace poquito de productos ecológicos y estábamos mirando a ver cómo gestionábamos youtube porque voy en general todavía a las redes sociales que veo que más o menos tienen siguen como un patrón y era ver cómo lo enfocarías eso o sea con somos bastante nuevas pensaba que llevábamos un poco mejor las redes sociales de las que las estamos llevando y cómo enfocarlo desde esta manera o como lo enfocarías tú lo primero gracias por la pregunta joana lo primero es tener un plan de marketing entonces no no va no vayas pegando bandazos esto es mi consejo mi segundo consejo es que no estés en todos los canales es un error evidentemente tendrás que descubrir qué canal funciona mejor o un canal que no haya mucha competencia poder echar un poquito el la puja no sé hay un tío que hace matemáticos de cursos de matemáticas y los hacen tick tock porque no había nadie entonces está bien eso de usar un canal donde no hay mucho ruido encontrar el canal es complicado lo tercero lo tercero es tener una estrategia y lo cuarto y lo menos importante es saber quién es tu público y cómo quieres llegar a él yo te interpreto una tienda ecológica para mí una tienda hoy no la puedo concebir de otra manera es una tienda abierta al mundo con lo cual debes tener un ecommerce es muy posible que ese comerse tenga un lenguaje que es el español a partir de aquí enfoca un canal donde te puedan comprar en todo el mundo o por lo menos en españa y centrarte en el mercado español entiendo yo que es un ecommerce si es una tienda local pues bueno pues nos enfocaba local por ahora hemos empezado bien pero es una página web pero todavía está en la página web no es una finalidad eso es todo cualquier cosa no es una finalidad la finalidad que tienes es yo quiero ser el líder en mallorca en palmas de este tema de tu producto tu producto como si en sí estamos haciendo un plan de marketing realmente tiene unas diferencias si quieres posicionarte en mallorca pues bueno no te será difícil porque seguramente en temas ecológicos no habrá mucha gente en mallorca hablando de este tema podemos analizarlo luego que que buscan tus clientes en el mundo de la cola de la del mundo eco si tú lo sabes y es uno de los puntos que te decía tu cliente tu tu buyer persona tu comprador que busca como adelgazar con bioproductos como como cultivar bioproductos o esas preguntas son las respuestas que tienes que darles en el canal sería una sería una opción y luego también forma parte insisto el canal no lo es todo forma parte la propuesta valor que tú des imagínate que tú das la entrega a domicilio de un pack mensual de productos ecológicos bien eso es un producto una tienda es también es un canal una tienda off una tienda de dos puertas y ladrillo es un canal pero el producto está dentro qué diferenciación tiene oye pues que aquí encuentras las mejores semillas del mundo o que hacemos una liquidación cada cierto tiempo de buenos precios o que además damos un una consulta gratuita en la nutrición cuando vienen algo que sea diferente y excepcional y esa diferenciación y excepcional si lo tuyo está ligado porque no controlo mucho este mundo está ligado al mundo nutricional por ejemplo pues que una nutricionista tuya pues hable sobre cómo mejorar la nutrición con productos ecológicos previamente yo haría un análisis y en ese análisis hablaría por ejemplo en google o en youtube y buscaría que aquí que le gusta la gente de este mundo y luego como segunda instancia lo que sí haría para darte a conocer y sería muy barato es hacer una campaña un vídeo donde diga nosotros en nuestro canal en nuestra tienda ecológica te damos una sesión gratuita cuando vienes a comprar sobre qué te interesa o no sobre el mundo nutricionista y además tienes paquetes gratuitos cada mes entregados a domicilio nos vienes a ver clic aquí en ecología joana no digas el nombre a partir de aquí ese anuncio lo podrías publicar y que lo vean toda la gente de mallorca inicialmente yo pondría gente de mallorca interesado en productos ecológicos y a partir de aquí a partir de aquí poner un anuncio que no es nada caro para que toda mallorca te localicen te vean y bueno como finalidad que se suscriban también porque no pero la idea es sobre todo que hacer branding no que sepan de ti y que sepan que tu producto es mejor que los demás por puntos suspensivos o que es diferente por puntos suspensivos y luego si quisieras posicionar cosa que te recomendaría si tuvieras ganas y sobre todo mucho tesón que es importante si quisieras posicionarte en el canal de youtube pues yo trabajaría por ejemplo en inglés tema de dime algún producto tuyo o alguna pregunta que tu cliente te pregunte habitualmente productos ecológicos por ejemplo sí que yo también interpreto que en tu barrio puedes ser la reina del mambo eso no te digo yo que no pero como estamos en un mundo digital y eso tienes que entenderlo también es verdad que no te lo que no te recomiendo es voy a tener tiktok instagram voy a tener youtube y voy a tener porque acabarás pues loca perdida sí sí y harás mil cosas mal eso es lo que estoy intentando centrarme en decir vale quiero esto o lo otro mi consejo mi consejo sería fíjate que este 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 anexo que se llama vida y q veis aquí a la derecha bit y q que es el que está en youtube marketing punto es los podéis descargar es gratuito yo tengo uno de pago pero te da esa información te dice la puntuación de productos ecológicos y te damos 64 sobre 100 te dice que hay un 40 de volumen de vídeos sobre este tema pero la competencia es muy baja ojo fíjate qué bonito me hace este canal este vídeo de hace tres meses que es un producto ecológico hombre yo francamente el tema es borde tonto esto lo buscará un chico para hacer un trabajo en eso o así como está la educación hoy en día en la universidad en último curso pero que es un producto ecológico en mis tiempos se daba en parvulario quiero decir que eso vale no es clicable y es un canal que ojo tiene 435 mil suscriptores segundo 10 ideas de negocios ecológicos no es tu target esto es gente que quiere emprender tercero reseña de más de 10 productos ecológicos cuáles sirven y cuáles son un mugrero house of happy karma bien bueno aquí tienes algo que hacer porque aquí yo no veo a nadie de mallorca ni siquiera de españa luis garcía vegan food qué significa un producto sea ecológico 41 trucos ecológicos fáciles que podrían salvar nuestro planeta desmontamos los mitos productos de internet cero waste sin plástico sin basuras tiendas de productos en food travel un poquito más acércate un poquito más productos ecológicos en general no mola pero fíjate que aquí he descubierto un canal que sí me ha molado ecología verde quizás ese es un canal pero estos son productos ecológicos para comer ¿verdad? sí vamos a este canal ecología verde sí tenemos eso, tenemos fruta, verdura, granel bien recetas por ejemplo que es lo que estamos haciendo en instagram tu cliente es vegano oye que instagram puede ser tu canal yo no digo que no, no me malinterpretéis este señor hizo este vídeo en julio del 2021 vamos a ver los vídeos de ecología verde fijaros que ellos se trabajan el SEO se trabajan el clickbait o sea el porcentaje de clics ecología verde vale, estamos en el canal de ecología verde muy bonito suscribirse casi medio millón de suscriptores aquí te explica lo que hacen tiempos convulsos no creo que hable de comida verde plantas trepadoras bueno, estamos hablando de beneficios del reciclaje no es lo que buscamos incluso con animales pero fíjate como lo tienen por listas por separado reciclaje mundo verde las plantitas los gatos los tipos de macetas no hablan de comida peligro de extinción crea aquí te puede dar ideas si tú ves aquí las visualizaciones cómo hacer crema hidratante casera tú sabes cuánta gente que le gusta la ecología sí, le gusta hacerse sus propias cosas vale y eso qué haría que al final te reconociera porque si tú en el vídeo luego hablamos de lenguaje audiovisual no soy experto pero algo he visto lenguaje audiovisual si tú en el vídeo lo presentas qué tal soy Joana de Ecología Mallorca ya sabéis que nos encontráis aquí tenemos nuestro pack especial y también por cierto si has visto este vídeo te damos un 10% de descuento vamos a hacer la crema de hidratante casera con tal lo vaya a hacer en directo mirad cómo lo hago mirad qué bonito tal nos vemos en la calle Caro en la calle no sé cuántos y por supuesto si estás en nuestra tienda online puedes pedir directamente te traerimos a domicilio hasta luego Lucas chao chao bueno hemos hecho un lenguaje hemos contado lo que queríamos contar visualmente lo han visto y se han quedado con la moto de que ostras para mí en Mallorca ¿quién es un referente? Ecología Joana sin duda alguna pues imagínate que este vídeo se queda para siempre vale mi consejo en el vídeo desde el minuto uno cuando hables habla de tu CTA o de tu call to action o sea de tu llamada a la acción suscríbete en el canal dale like y por supuesto en ecología joana.com verás tu mejor oferta si lo haces desde el minuto uno dentro de tres años me lo agradecerás porque no podrás cambiar el vídeo estará posicionado pero no estarás diciendo esto estarás empezando diciendo hola vamos a ver cómo se hace la crema hasta luego Lucas y eso no mola dentro de tres años porque lo que queremos es que en el vídeo al principio al final y durante vean qué buenos son y dónde pueden comprar en la página web que está en todo el mundo tus productos esto si quisieras ir más allá de todo el mundo si queremos ir a Mallorca pues tres cuartos de lo mismo si queremos posicionar cómo hacer crema hidratante casera porque la gente lo busca pues posiblemente podamos hacer que en Mallorca también cuando busquen eso nos encuentren y sepan que nosotros vendemos en Mallorca y estamos en Mallorca mi consejo lo primero es un mercado internacional aunque si te buscan en Mallorca también puedes hacer una campañita o puedes posicionarte más fácilmente porque por lo que veo aquí no hay productos orgánicos podría ser todo lo que busque la gente Marta entonces la idea es que hagamos lo que busque la gente y que nosotros publiquemos eso no sé si con eso te contesto un poquito es muy breve pero entender que tenemos poco tiempo para para esto muchas gracias gracias por participar de verdad la consulta es si mis clientes son de varias nacionalidades si recomiendo subir un texto con textos y tags en varios idiomas o subir el mismo texto con textos y tags por idioma muchas gracias a ti Reyes bueno YouTube tiene la posibilidad de subtítulos en cada canal YouTube hace unos subtítulos que por supuesto luego hay que corregir porque hace unas cagadas con perdón impresionantes en los subtítulos se adaptan al lenguaje de cada cliente mi consejo que estoy viendo mucho últimamente es que en los titulares lo pongáis en dos idiomas mínimo español e inglés lenguaje universal entonces hombre por supuesto que podéis hacerlo en mallorquín y poner el subtítulo en mallorquín en catalán y en cualquier idioma lo que pasa que siempre y cuando tengáis claro que vuestro público entiende ese idioma solamente entonces o poner los tres idiomas ahí no me meto yo en política me meto simplemente en llegar al mercado si vuestro cliente es alemán mi consejo es que hables alemán por supuestísimo la persona que tiene que hablar lo siento tiene que hablar en alemán porque al alemán le gusta hablar con otro alemán es normal al español le preside hablar con un español que no con una persona que hable pues su ajili porque no le entiende es una cuestión de lógica eso sí si quieres que tu vídeo vamos que si yo quiero sorprender al millonetti ruso que compra grandes casas a precio irrisorio que les tomamos el pelo muchas veces hombre yo puedo hacer un canal y hablar en castellano porque él tendrá su título en ruso vale no digo que no pero pongámonos en la piel que de eso se trata en marketing pongámonos los zapatitos y la balalaica y ese señor o a la mujer del señor millonetti o al millonetti señor de la mujer millonetti pues está en su casa allí en Kiev hace un frío que pela y busca en ruso por cierto etiqueta rusa no sé cómo se dice en ruso pero hausavich en mallorquivich vale vaya chorrada pero es que lo busca en ruso es normal no usa casa en mallorca que es lo que he buscado yo este señor busca en ruso eso entonces si nosotros queremos posicionar en Rusia que tenemos que hacer pues hablar en ruso poner una persona que hable en ruso nativo y que explique esa casa por dentro y hacer un anuncio en Rusia a través de YouTube de esa casa hablada por un ruso con los textos expuestos abajo en ruso y es más con el idioma o con la manera de hablar rusa que a ellos les guste y si tú pones eso llegarás al ruso al que tiene pasta si lo pones en español con los textos en español es una barrera para él y los que trabajamos en marketing hablamos de eliminar fricciones un ejemplo es que si quieres poner y vender en tu web pues no pongas 800 clics para llegar a la venta por uno ese es eliminar fricciones quiero enfocarme en público alemán ¿cómo ve los resultados de sus búsquedas? bueno cuando tú búsquedas tú ves tus búsquedas desde tu propio móvil desde tu propio desde tu propio ordenador y está como he dicho antes pues te hace una búsqueda personalizada lo que sí puedes hacer hay determinados programas como este que os he dicho y alguno más en youtube marketing.es lo veréis hay buscadores que replican desde una zona concreta como ven las búsquedas desde allí de todas maneras si pusieras house in mallorca por ejemplo tal cual te lo estoy diciendo pues es muy posible que te encuentre más un alemán que no poniendo casa en mallorca la segunda cosa es el hacer un anuncio el youtube filtra por la zona donde estoy si youtube también se acerca igual que google porque es lo mismo entonces interpreta que si tú estás en palma es posible que la búsqueda sea diferente a que un tío que está en kiev o que está en stuttgart entonces mi consejo si quieres enfocarte en un público alemán lo primero es que hables alemán lo segundo es que si quieres posicionar en alemán haz el trabajo seo en alemán el seo que es poner las etiquetas poner las descripciones poner los títulos poner los títulos en la carátula algo que os he explicado ahora en breve ¿no? ¿se puede poner un anuncio en otra zona? por supuesto luego veremos si tenemos tiempo cómo funciona google ads google ads los anuncios en youtube se hacen a través de google ads entonces tú ahí le dices ¿dónde quieres que salga el anuncio? en kiev magnífico ¿y qué título le pongo? este pero luego va entras y la pifiamos porque la que habla es de yoseta y habla un alemán de yoseta a un ruso que está en kiev entonces hay que buscar todo eso como si es como si es un como si es de madrid o de barcelona me da igual a un alemán le tienes que hablar de hochdeutsch porque tiene pasta gansa y es un tío culto y le gusta que le hablen un alemán culto no en oli y en y hablar hijo sin h en escribir hijo sin h hay que cuidar esos detalles porque eso es branding esos detalles son branding saber escribir bueno señores señoras seguimos ¿os parece más preguntas? oye mil gracias por las preguntas mil gracias Joana por romper el hielo me permite una mayor interactuación y entender eso con todos los respetos del mundo todo lo que digo es siempre cogerlo con pinzas no tengo suficiente información y puedo errar en el tiro seguro porque hay que analizar a ver en todo el marketing y en youtube también hay que analizar antes de pegar tiros nosotros no podemos abrir un canal un canal ecología en mallorca no porque la estamos cagando ¿por qué? porque igual tenemos un mercado más amplio porque igual podemos hacer simplemente un canal que habla de cremas hidratantes ecológicas que es muy específico y lo petamos a nivel mundial hay un montón de casos de éxito de gente que con productos específicos lo han petado en youtube y están vendiendo millones de cremas de té en australia incluso de chorradas entonces ¿es un canal de venta? no pero es un canal a través del cual puedes tener seguidores y que pueden llegar a comprarte si haces anuncios si es un canal de venta porque pueden clicar y los llevas donde tú quieras no sé si me explico muy rápido porque es así estamos en estadísticas de canal en listas de reproducción bueno hemos ya hecho un tour por el canal que no os abrume esto si no queréis ver las estadísticas no las veáis pero sí analizar un poco el mercado seguimos un poco hablando de youtube ir preguntando mientras hablamos y así me dais descanso en la voz y también en en todo esto el buscador como os he dicho antes youtube es un buscador si queréis saber qué es lo que más se busca pues hacer la prueba que hemos hecho buscar entonces las buscas que salen arriba son un indicador de qué vídeos lo están haciendo bien copiar el modelo o por ejemplo si veis donde en google donde comprar por ejemplo productos ecológicos o cestas ecológicas por decir el ejemplo de Joana que ha tenido la valentía de preguntarnos en directo pues oye pues si la buscáis en google también es un referente google también te da esa ristra que baja ese desplegable esas búsquedas no las pone porque sí esas búsquedas te las está poniendo tanto google como youtube porque son las que cree que son las más buscadas y que más te pueden interesar luego analizar en el buscador si hay alguien posicionado ahí y yo insisto si yo pongo en buscador de google o de youtube ropa hay mogollón si yo pongo ropa de calidad también hay si yo pongo ropa de calidad de marca Juanjo ya hay menos pero si yo pongo leggings marca Juanjo estoy especificando todavía mucho más seguramente habrá menos búsquedas o habrá un montón pero seguramente habré menos vídeos de eso y ahí podemos entrar en China lo están petando y aquí todavía no llega pero llegará a los showrooms en directo yo si tuviera una tienda online lo que haría a través de instagram a través de youtube a través de lo que queráis que sea en directo es hacer una hora cada semana con hoy os enseñamos esto mira el leggings como queda ahora fulanita sale con el leggings es que tenemos un canal de televisión tanto en los canales habituales como instagram youtube o twitch y no lo estamos implementando pero también es verdad que tenemos estamos tan abrumados con tanta información que no sabemos por dónde pegarle entonces es normal que nos peguemos esas empachos y de verdad lo primero es es tener claro que hay que hacer un plan antes y en ese plan ir sobre si es posible sobre datos no sobre intuiciones o sea cuánta gente hay que vende cremas hidratantes cuántos visualizadores hay de cremas hidratantes hay más visualizadores de ornitorrincos muy bien pues si hay dos millones de visualizaciones de gente con la crema hidratante y 80 millones con ornitorrincos pues yo prefiero montar un negocio de ornitorrincos ¿qué queréis que os diga? y si buscáis ornitorrincos en instagram y no hay nadie y buscáis en youtube y hay 800.000 seguidores de un canal pues va a ser que la realidad del dato nos dice que hay que hacerlo en ese canal eso es analítica si no sabemos dónde vamos cómo queréis llegar a buen puerto y me remito un poco al tema del plan de marketing dicho esto vamos a youtube tener en cuenta ya aquí veis a la mano derecha lo que no veíais en mi directo porque tengo 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 por defecto puesto esa extensión vida iq que me da información sobre los vídeos que tengo y los que veo para analizar normalmente la parte derecha de mi buscador de youtube vería lo que veis aquí lo que me recomienda el 70% y esto es un dato estadístico de youtube real del tiempo que pasamos en la plataforma es por las recomendaciones yo estoy viendo el vídeo de linkedin que veis aquí en el trasfondo y youtube me está recomendando vídeos que pueden gustarme porque analiza y que me recomienda pues que vídeos pues como que es linkedin como funciona de mi competencia pero yo estoy como usuario aquí entonces fijaros que youtube nos hace el marketing si nosotros ponemos las etiquetitas ponemos las descripciones nos preocupamos de poner la carátula de las primeras 48 horas de haber publicado el vídeo conseguir el máximo de clics de friends and family likes y de visualizaciones enteritas del vídeo para decirle eso es importante lo que voy a decir tomar nota de verdad si queréis que un vídeo se posicione a que youtube entienda que ese vídeo vive y es de verdad un vídeo interesante procurar que en los primeros dos días tenga un montón de compartidos de visualizaciones de likes de comentarios respondidos etcétera etcétera porque eso le dice a la maquinita de youtube este vídeo vale la pena que en el futuro lo enseñe porque como tenga cero visualizaciones cero likes cero compartidos cero etiquetas es que ese vídeo no lo va a ver nadie en la puñetera vídeo de la historia de youtube y del mundo audiovisual ese vídeo está muerto bajo tierra no sobrevivirá jamás por lo cual hacer ese trabajo es un trabajo sí pero estamos hablando de ventas ¿no? aquí o de marketing no estamos hablando de otra cosa bien cada vez que pinchamos en uno de estos vídeos de la columna de la derecha se va llenando se va automáticamente rellenando de nuevas recomendaciones y tener en cuenta que youtube en las búsquedas y las recomendables esto es mi perra que está aquí no soy yo que gruño Pedro te he dicho que habría ese inconveniente pero luego os la presento al final del vídeo para que os quedéis al final del vídeo ¿por qué? pensaba que era pensaba que era tu estómago que era peor también podría ser bueno hay una técnica de los youtubers que os recomiendo por eso os fijáis en los youtubers sobre todo los que hacen marketing y eso que siempre os dicen si os quedáis hasta el final del programa vais a ver cómo hago esto espectacular y al final del día ¿qué quieren? quieren que ese vídeo posicione ¿y cómo lo hacen? están usando sesgos psicológicos para que os quedéis enganchados el máximo tiempo posible ¿por qué? porque más tiempo más posicionamiento más recomendación es un puro trabajo en deseo con lo cual yendo al tema de la casa yo empezaría o yendo a casa del producto orgánico yo empezaría diciendo al final del programa os voy a dar un truco que os permitirá adelgazar 80 kilos en dos días estoy exagerando evidentemente pero os aseguro que esa gente se queda hasta el final del programa y YouTube dice este vídeo lo han visto el 90% del vídeo toda la gente esto mola y lo pone arriba en la casa por ejemplo al final de esta casa vais a ver tres casas que están ahora mismo en liquidación en Mallorca y es una buena buenísima oportunidad y las metéis tranquilamente en el vídeo entonces el tío se va a zampar el ruso que está ya tocando la balalaica o la rusa allí en una dacha en Kiev no os preocupéis se va a quedar todo el vídeo porque quiere ver esas liquidaciones del rublo entonces eso son técnicas un poco humanas de sesgo psicológico pero son técnicas para que el algoritmo de YouTube diga este vídeo que lo peta todo el mundo lo ve enterito luego es un vídeo bueno luego lo recomiendo por supuesto no solo al ruso de Kiev lo voy a recomendar incluso al ruso que está en Tomsk o en Novosibirsk ¿por qué? porque gusta a rusos que están en Kiev que se zampan el vídeo 90% ¿qué tiene en cuenta en el buscador YouTube? las preferencias personales como veis a mí me va a enseñar esto no es un directo esto es un pantallazo ahora mismo pero yo si pongo algo me va a enseñar pues música de Mozart me va a enseñar cosas de LinkedIn ¿qué coñazo? ¿por qué? porque sabe lo que me gusta no puedo engañarle ¿por qué? porque es una droga quiere tenerme metido ahí en vena si me pone cosas de ornitorrínco que no me molan pues me voy de YouTube me voy a Instagram a ver ornitorrincos a ver, perdón cosas de LinkedIn y cosas mías no sé si me explico también tiene en cuenta cuánta gente ha visto cada vídeo antes también es un punto a favor para subirlo y si lo han visto entero o solo en parte como decía hace un instante entonces dicho de esta manera resumido no sé si pasar esta esta filmina porque quizás os voy es una ensalada mental y no quiero que nadie se tire a las ruedas de ningún autobús hoy con lo cual voy a dejarla un poco para adelante pero lo cierto es que si te haces una búsqueda él te sugiere si ese vídeo es para toda la vida evitar poner por ejemplo la mejor casa del mes de enero del 2021 porque ese vídeo está muerto en el 2022 intentar hacer vídeos evergreen evergreen es que ponernos en la piel del consumidor y decir ese vídeo lo va a ver alguien en el 2024 si vosotros en la titular o en la carátula o cuando empecéis el vídeo decís esta es la mejor este este es el mejor producto en este 2021 2021 de enero entonces se te descuelgan todos porque estás en el 2024 si queremos hacer un evergreen hay que mirar tendencias en google trends podemos ver tendencias ¿cuáles son las tendencias al alza ahora mismo? bueno yo os aseguro que en estos momentos por ejemplo pues hacer donuts con grasa de palma no sería una tendencia pero si adelgazar con vallas de buchi o como la última tendencia de tal pues son tendencias que siempre están al alza entonces mejor hacer cosas que sean en tendencia paso esta filmina entonces en youtube vais a ver este tipo de esto está en inglés es de morning frame y bueno me gustó mucho y aquí tal cual lo copio entonces cuando alguien hace una búsqueda interna veis que pone how to tie o sea como como atarse pues hay 43.000 búsquedas como tie bow tie como tie un dura como tie your shoes tus zapatos winds or not el nudo de windsor de corbata veis aquí las búsquedas y esto es interno y podéis perfectamente saber habrá cosas si tenéis una tienda de corbatas o tenéis de zapatos habrá cosas que servirán o no pero como veis youtube también google por eso me sale la g os va poniendo por orden de búsquedas lo más interesante si cuadra con vuestro producto porque puede es una máquina como atar es que al igual vendes barcos y queréis decir como atar un barco al norai y no 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 molan los tres primeros que hablan de corbatas y zapatos evidentemente apelo a vuestra sensibilidad y a vuestra inteligencia no pongáis un vídeo si vendéis barcos de como atar un zapato se sobreentiende que no lo vais a hacer entonces dicho esto hablamos de las listas de distribución las habéis visto ahí cuando alguien hace un búsqueda esto es un tip que os doy y que de verdad nadie nadie piensa en una lista de distribución como posicionable y una lista de distribución es muy posicionable alguien que usa youtube de manera con poco profesional no se ha pensado eso pero si vosotros lo vais a hacer de manera profesional para posicionar os invito a que hagáis listas de distribución de un producto por ejemplo los leggings imagínate que yo he buscado en google que es lo que la gente busca con la palabra leggings o en youtube y me dice que lo más buscado es leggings rojos yo haría una lista de distribución que sea leggings rojos y ahí dentro pondría pues todos los leggings rojos y algún legging azul de paso en mis vídeos entonces ahí puedo posicionar por el vídeo que sea los leggings rojos cortos de temporada los 10 mejores leggings rojos del año los famosos usando leggings rojos y luego poner una lista de distribución que sea dentro que sea leggings rojos podría poner 2021 que también molaría y luego quitarlo y poner 2022 es una idea que os doy aquí y eso también posiciona a youtube le gusta posicionar vídeos cuando buscáis posicionar listas de distribución se llaman listas de distribución es un palabra técnico son listas listas de vídeos que vosotros creáis dentro además ordenáis la tienda ecológica la vamos a ordenar o el detective lo vamos a ordenar por que te he dejado colgada con un tema que me decía la custodia de menores bajas y te bien pues habrá una lista dentro del canal de detectives privados para empresa habrá una lista que sea custodia de menores y ahí vas a poner todos los vídeos que hablen sobre custodia de menores habrá otra otra lista que sea infidelidades y otra vista de bajas IT que no sé qué son bajas IT por ejemplo bien dicho detectives para abogados dentro habrá listas y esas listas que sepáis que son posicionables ahí por ejemplo los nichos a mí me encantan los nichos no los de cementerio los nichos es inventar en nichos cuanto más cuanto menos generalistas seáis y más específicos en YouTube mejor en vuestro negocio también mejor bien posicionamiento ¿qué podemos hacer para posicionar un vídeo? perdonar el inglés falta pereza primero para optimizar para búsquedas el título si la gente busca leggings rojos 2021 es verdad que no será evergreen no será para toda la vida pero yo quiero posicionar este año ese vídeo ¿qué pondría en el titular? no levantéis la mano leggings rojos 2021 y además pondría un emoticono sin abusar que os conozco que esto no es Instagram ni TikTok un emoticono de un círculo rojo para resaltar en el titular acordaros dónde está el titular luego lo vemos si queréis thumbnail el thumbnail es la carátula tendréis que diseñarla esa parte ¿y qué pondremos en la carátula? pues los mejores leggings rojos de la temporada y bien rojita y una carátula que llame muchísimo la atención azul sobre verde sobre amarillo rojo sobre blanco negro sobre blanco usar técnicas porque si ponéis un buen titular y una buena carátula thumbnail cuando vuestro vídeo sea expuesto por gratis por cierto por YouTube en las recomendaciones la mirada del humano que es previsible y manipulable se va a ir a vuestro vídeo antes que a cualquiera que no haya hecho ese trabajo punto 3 la descripción hemos visto descripciones del chaval este que lo hace muy bien si vierais el destrozo que me ha hecho mi perra ahora mismo aquí abajo entenderíais el porqué dejaba en el directo inmediatamente no lo voy a hacer Pedro entonces os prometo que si os quedáis hasta el final del vídeo veréis a mi perra vale si es que no sale por aquí en medio entonces la descripción en la descripción que pondremos para optimizar el buscador hemos dicho leggings rojos verdad pues lo primero que pondremos arriba de todas las tres primeras líneas con un par de emoticones un par que os conozco dos emoticonos rojos mira aquí los mejores emoticones los mejores leggings rojos de esta temporada y ponéis un link que en la descripción os deja poner un link si es posible mi recomendación sea que el link sea www nuestra tienda barra leggings rojos porque también en el link le dice que va donde va a pulsar que va a haber y luego que poner luego poner lo que queráis los que os salga de la punta de la nariz poner leggings rojos por aquí leggings rojos por ahí en hashtag también hay leggings amarillos también tenemos leggings azules y los leggings que bonitos son y hay leggings de verano leggings de invierno y hay otro tipo de ropa que se pone en las piernas entonces que le estamos diciendo a google a youtube también pero sobre todo a youtube le estamos diciendo piernas igual leggings le gusta porque es familiar y eso su inteligencia artificial lo entiende le gusta leggings azul entonces eso le ayudamos a posicionar y en cuarto lugar las etiquetitas habéis visto y ahora me vuelvo otra vez dejo de compartir esto vale no sé qué estoy compartiendo ahora mismo vale sí, bien, ¿no? muy bien habéis visto las etiquetas de dentro bueno, ahora ya la señorita se quiere bajar de mi regazo fantástico venga, vete a destrozar un poquito más por ahí vale estamos aquí en directo en este en este workshop de la cámara de comercio y nos vamos al canal y a ver los vídeos vamos a ver el vídeo más etiquetado mío por ejemplo que he puesto yo en las etiquetas hola, ¿qué tal? bienvenidos a este canal muy bien qué mal, ¿eh? este vídeo tengo que cambiarlo era al principio tenéis que entenderme lleva trabajo un canal de YouTube insisto bien, pues estos son los vídeos populares ¿vale? este tiene 180.000 visualizaciones es muy es patético tiene dos años y medio tres este es el vídeo y muy definido que es mejorar nuestro vale tenía micro poca luz vale ¿veis como el subtítulo se lo pone automáticamente? lo traduciría al inglés si lo hubiera un inglés y al perruno si lo hubiera un perro mira fijaros aquí en la derecha las etiquetas que he puesto pero esto es por el programita que uso pero vamos dentro no os preocupéis como yo soy el usuario de este canal ah, tampoco os preocupéis los haters hay gente muy sonada en todos lados hay 152 que no les han gustado bueno, pues patiencia como dice Woody Allen nunca se le puede gustar a todo el mundo ¿no? la idea ¿cuál es? la idea es que veáis aquí por qué esto está posicionado porque fijaros la carátula ha saltado ¿no? pero la carátula luego la veis ¿cómo hacer un buen perfil personal? es normal en Linkedin el titular ¿qué pone con un emoticono? ¿cómo hacer un buen perfil en Linkedin? y uso un poco las mayúsculas qué raro que me posicione cómo hacer un perfil en Linkedin ¿qué pone las tres primeras? mira yo no voy a esperar a que hagan mostrar más porque lo hace muy poca gente entonces yo voy al grano aprende a usar Linkedin cómo hacer tu perfil cómo usar las páginas de empresa de los grupos de nuestro curso de Linkedin en HTTPS porque hay que ponerlo dos puntos barra barra www.linkedintutorial.es o cómo vender y hacer negocio en Linkedin HTTPS Pedro acabo de meter ahí un poco de publicidad lo siento pero va bien para el caso entonces la idea es fijaros mi comentario fijado si queréis que os revise perfil y aprender a usar Linkedin HTTPS un comentario fijado porque es el primero que se va a ver ¿vale? entonces vamos dentro del vídeo os estoy explicando dentro los pormenores de un vídeo que es el más visualizado que tengo con casi 200.000 visualizaciones a ver que Linkedin no tiene glamour como los leggings rojos le insisto y también es verdad que es de mis primeros vídeos y no me lo curraba como me lo estoy currando ahora fijaros dentro esto ahora ya es fontanería pura estamos dentro de el vídeo todo lo que os he dicho tiene sentido ¿no? la carátula se la he subido he puesto las palabras adecuadas de Linkedin he subido una carátula desde aquí primero hay que validar el canal por cierto lo siguiente que he hecho fijaros la puntuación que me da la maquinita de vídeo 98,1 sobre 100 y me dice que está en 8 listas de reproducción yo he creado listas puedo crear una nueva y las listas que son como usar Linkedin en 2021 curso de Linkedin como usar Linkedin Linkedin Marketing como usar Linkedin curso de Marketing Linkedin Linkedin Publicidad como hacer Publicidad B2B también sirve la añado a la lista y las etiquetitas puedo poner hasta 500 palabras fijaros que aquí está agotado 446 de 500 que no vea yo un visto estas etiquetas no son públicas son solo para vosotros y Youtube es una cosa interna entre vosotros entonces aquí además el programita de VideoIQ te dicen qué posición tengo este dentro de Youtube el número azul perfil de Linkedin el número 2 consejos de Linkedin para tener un perfil 10 el número 3 cómo hacer un buen perfil de Linkedin el número 2 Linkedin Tutorial Español el número 3 cómo se usa Linkedin el 24 y así seguimos entonces yo aquí curso de Linkedin el número 11 Linkedin el 5 entonces claro esto es lo que Youtube lo está recomendando en estas posiciones pero al principio no te salen estas posiciones pero yo aquí podría poner más etiquetas qué etiquetas pongo leggings rojos leggings azules los mejores leggings leggings en 2021 no sé si me explico he hecho ese trabajo no sé para qué estoy en fontanería bien qué más trabajos se pueden hacer en el vídeo se pueden poner subtítulos revisémoslos se los pone automáticamente de acuerdo los pone automáticamente pero luego yo los reviso ¿por qué? porque la caga con perdón y aquí yo puedo poner puedo cambiar fijaros fijaros veis aquí abajo que pone estrellita he puesto esta estrellita yo no la he puesto Linkedin no pone Linkedin tutorial.es Linkedin no es de mi negocio lo he puesto yo en el subtítulo pero si no lo pongo yo automáticamente Linkedin te lo permite te traduce lo que lees pero insisto falla un poquito como una escopeta de feria y a veces no pone lo que lees pone palabras diferentes y hay que revisar el subtítulo si tú en los subtítulos te los curres te los curras youtube dice este chaval va para bingo si luego en pantalla final al final Linkedin nos permite poner pantallas finales que podemos poner un vídeo el último vídeo subido el vídeo que nos da la gana podemos poner elementos los que queráis en los últimos prácticamente creo que son 30-40 segundos ¿vale? podemos poner una lista de reproducción podemos poner un suscribirse un enlace un enlace te permite ponerlos a partir de 10.000 suscriptores al principio no pero yo aquí puedo poner un enlace a mi web o a mi tienda literalmente yo aquí puedo poner un enlace a mi tienda cuando acaban el vídeo yo puedo decir en el vídeo mientras yo hablo puedo decir apuntaros fijaros en mi dedo apuntaros aquí y coger esta oferta y cuando pasas de 10.000 suscriptores por desgracia es así ese clic se irá a la web entonces esas son las pantallas finales ¿para qué son buenas las pantallas finales? para posicionamiento si yo pongo un vídeo en la pantalla final la gente seguirá enganchado fijaros que aquí pongo cómo vender el Linkedin si yo pongo ese llamado a la acción de suscríbete aquí ahora mismo se puede ir al link fuera entonces es para que la gente siga usando YouTube descartamos cambios bueno no voy a entrar en cómo se hace vamos un poquito rápido y luego están las tarjetas las tarjetas es los que está arriba arriba a la derecha hay unas tarjetas que es clicable es lo único que te permite durante todo el vídeo clicar pero no os penséis que es una maravilla porque la gente difícilmente clica aquí arriba yo aquí tengo un enlace porque he pasado 10.000 suscriptores pero podemos poner vídeos no os dejarán enlaces si no tenéis 10.000 suscriptores de verdad no de mentir pero bueno una cosa que os quiero decir si ponéis cómo conseguir visualizaciones y suscriptores en YouTube pues hay un par de páginas no voy a hacer publicidad de ellas que pagando pues consigues suscriptores hay un montón de gente que tiene 200.000 suscriptores que tienen 20.000 y los demás son comprados no entro si es una estrategia buena o mala evidentemente tiene su parte buena porque si partes de cero compres 2.000 suscriptores que son de 20 rijillas suelen ser todos de Kuala Lumpur de la India y algunos tal YouTube sabe que has comprado esos suscriptores algún día te los quitará o te puede bloquear el canal te puedes jugar eso pero bueno quizás uno se suscribe a un canal que tiene 2.000 suscriptores y no tiene uno os lo compro pero también YouTube te da una opción que es esconder suscriptores desde el minuto uno insisto que es poco amigable pero en configuración hay una opción que te dice no enseñar los suscriptores de canal mi consejo si queréis ganar suscriptores y que la gente se apunte y no decir ostras que se la tiene de suscriptores pues es quitar los suscriptores para que la gente no lo vea si compráis suscriptores tarde o temprano YouTube os los va a quitar cuando no os cerrará el canal hay muchos de verdad muchos vende crece pelo que hacen que son no voy a seguir son vende crece pelos digitales que compran suscriptores y visualizaciones muchos digo el 85% porque conseguir os juro que conseguir 20.000 suscriptores en un canal de verdad cuesta mucho también es verdad que hay gente que ve los vídeos y no se suscribe que es una gran parte de ellos de los vídeos que habéis visto en las recomendaciones yo sigo no me suscribo pero me los sigue recomendando no quiero suscribirme pero sigo me sigue gustando cierta música clásica y me sigue gustando LinkedIn y no me suscribo a todos los canales pero bueno hay gente que se suscribe y le gusta suscribirse muy bien pero insisto aquí hay que poner todas las tarjetas que podamos fijaros que la podemos poner 5 entonces esta la quiero poner un poco en este minuto que salga la tarjeta entonces saldrá la tarjeta si clicas aquí sale esta tarjeta ¿la veis? son las tarjetas que yo pongo la primera de todas ¿cuál es? pues oye pues ven a mi tienda y cómprame bueno me puedo me puedo alargar pero a las 12 tengo una reunión pero son las 11.30 ya madre mía yo te advertía de la hora sí, sí, sí bueno vamos a ver yo estoy disfrutando y supongo que los asistentes pues bueno igual alguno tiene previsto voy a alargarme 10-15 minutillos a ver si porque tengo una reunión a las 12 por eso me alargo un poquito ¿vale? es una consulta que no sé si la has visto sí que tiene una tienda franquicia de ropa de marca italiana hay 92 tiendas que funcionan perfectamente en España hay dos expansión península que tiene catación de clientes pero distintas nacionalidades me gustaría llegar a los países de habla hispana pues es el idioma que más domino pues tengo entendido que si quiero llegar a otro país debo dominar el idioma lo primero es hablar con la franquicia que te deje porque no es el primer caso de clientes míos que han empezado y le han entrado en la franquicia de hecho ¿dónde vas Santo Tomás? que tú le distribuí en España y estás es decir habla con la franquicia lo segundo si su canal funciona tienes permiso para ir a Argentina y tal fenomenal si su canal funciona copia el modelo y por supuesto que la homogeneidad de marca sea perfecta si es un su marca usa el color azul usa el color azul es muy posible porque las multinacionales y ahí os doy una buena noticia las multinacionales son muy pejigueras entonces eso que habéis visto tan agresivo de poner en el canal clic aquí y poner y poner emoticonos su canal de estilo su libro de estilo del director de marketing que se juega su silla cada día dice que no hay que poner emoticonos y no los ponen dice que no hay que no hay que ser tan agresivo y no lo hacen pero eso es vuestra oportunidad vosotros sí podéis ser agresivos su manual de estilo dice ay no hay que sacar modelos de verdad no gente de la calle y no lo hacen vosotros sí podéis hacerlo entonces podéis ser muchísimo más ágiles muchísimo más flexibles y os garantizo posicionar mejor un canal mejor que vuestra empresa matriz porque van atados de pies y manos con su imagen corporativa porque es normal porque si dejaran si hicieran barbaridades pues hay accionistas hay otros players hay CEOs que no entienden esto ni hartos de vino porque son de otra generación que tienen una brecha digital más fonda que la fosa de las Marianas etcétera bueno la cuestión es no sé si te he respondido pero sí es una oportunidad mira muchos canales de ropa mira lo que hacen mira las influencers en YouTube también juega con influencers para colocar tu canal para colocar tu ropa YouTube es un canal que funciona con influencers también en cierta ocasión me acuerdo que en cámara hicimos un programa y había una chica que bueno que estaba especializada en ropa para gente para gente de cultura árabe para mujeres que también tienen una moda específica y tal y nos dimos cuenta que en España no había nadie hablando en árabe hablando en español también para mujeres que usan ese tipo de ropa y detectamos una influencer turca en Alemania que lo petaba o sea es que es brutal hay un montón de nichos de mercado sin tocar cuando digo lo petaba es gente que trabaja muy duro que trabaja con un profesional detrás que le posiciona que tiene luego un producto para monetizar etcétera etcétera otras cosas para poder hacer marketing en YouTube estos son keywords se recomienda que las palabras de las etiquetas uses una que describa el vídeo otra de dos tres palabras relacionadas o sea Linkedin cómo usar Linkedin cómo vender en Linkedin genéricas que describan el libro cómo hacer marketing con Linkedin veis que voy alargando el texto eso son de etiqueta es una etiqueta entera se recomienda eso lo que más pesa para rankear un vídeo es la carátula de nada la carátula es importante por el click porque cuanto más clics le den cuanto más clics consigamos más visualización posicionamiento y recomendación de YouTube a ese vídeo punto final hombre que el vídeo esté bien y que el vídeo enganche para que YouTube dé exposición a tu vídeo necesita velocidad de visualización o sea eso es lo que os decía que en los primeros días haya un montón de gente viendo ese vídeo y duración media eso es lo que os decía mantener a la gente caliente dentro del vídeo esperaros un poquito porque ahora os cuento lo siguiente y al final veréis como el legging rojo se va a desnudar no se puede vale pero seguirme un poco de la broma porque yo soy mucho de exagerar al máximo para que os quede un poco más grabado para que YouTube dé exposición al vídeo depende de la capacidad de nuestro vídeo para activar las cadenas de reproducción y extender la duración de la sesión de los usuarios en YouTube si nuestro vídeo consigue que la gente clique en esos vídeos recomendables a YouTube le pone mogollón este vídeo es un tractor este vídeo hace que los demás cliquen en vídeos similares este vídeo lo pongo arriba del todo les guste o no a los usuarios susceptibles de usar ese vídeo que por cierto tiene inteligencia artificial y sabe si son hombres mujeres medio pensionistas si son de de Yoseta o son de Kuala Lumpur lo sabe todo y más porque son primo hermano hermano de sangre de Google si logras que permanezca la plataforma YouTube te va a dar la exposición durante muchísimo año muchísimo tiempo tipos de vídeo bueno mi recomendación es que haya una transición cada 15 segundos que si hay capaces de cambiar si tenéis una toma de plano americano una toma de primer plano luego cambiarlo hoy hay montones de programitas gratuitos que lo hacen en el móvil y en el fijo que la duración media son 4 o 5 minutos sí pero depende también del interés insisto si el vídeo es interesante la gente se queda la luz es muy importante oye venden focos de neón luminosos en YouTube marketing.es veréis todos los recursos que yo uso y los podéis adquirir ahí si queréis sin ningún tipo de cargo pero hay mogollón de focos mogollón de micros pero es importante la luz si tienes algo natural mejor luz en los dos lados bueno esto cualquier especialista en audiovisual os lo podría decir el sonido es muy importante yo uso un micro puedes encontrar un micro de corbata de 20 euros un micro de 40 euros y un micro de 130 euros fenomenal el de 130 seguro que es bueno no voy a dar marcas pero bueno comentarios ya os he dicho los comentarios comentarios usar que la gente participe en los comentarios participar ponerme en comentarios que os gustaría en el próximo vídeo poner en comentarios que receta queréis la próxima vez o poner en comentarios si os gusta más el rojo o el azul comentarios igual respuesta de cara a YouTube en los comentarios fijo también promocionar un vídeo la publicidad si a un vídeo que habéis puesto le dais pasta para que lo vea todos los amigos de lo eco friendly en el caso de nuestra amiga ese vídeo posicionará más o lo van a ver más gente se va a apuntar más gente vamos a las campañas la publicidad en YouTube sale de diferentes maneras sale en los buscadores podéis hacer buscador habéis visto el buscador lo pone arriba pone anuncio la gente no clica mucho porque pone anuncio no es un buscador natural sale en el previo de cualquier vídeo que veáis antes habéis visto cuando he puesto un vídeo que ponía saltar vídeo ese por cierto ese saltar vídeo es gratuito hasta los 10 segundos cuando pasan 10 segundos pagas pero fijaros os da gratis ese entorno os recomiendo que en esos 4 primeros segundos o 5 segundos que nos da que pone skip ad o saltar anuncio ponéis ahí la carne al asador por ejemplo cómo usar LinkedIn para vender y enseguida que salga en portada no empecéis diciendo hola qué tal cómo estáis hoy vamos a ver porque esos 4 segundos los habéis perdido y es una exposición brutal gratuita que os da en esos 30 segundos quería decir voy a pasar porque YouTube tiene un entorno brutal para la hora de hacer publicidad en Google o sea se le inventa se inventa de una manera brutal ¿cuáles son los elementos para capturar en la gente? primero capturar la atención hook un gancho ¿lo veis ahí? el gancho puede ser el titular pero luego contar lo que habéis puesto en el titular ¿cuáles son los leggings más vendidos en Amazon? esto es un gancho perfecto si os quedáis hasta el final educar proveer los americanos le llaman golden nuggets promover valor y educar los leggings más vendidos son estos y los leggings de cama estrecha son mucho más cómodos y los de los de pierna son los más modernos y ahora mismo pues Penélope Cruz lleva los leggings que son solamente yo que sé no tengo ni idea de leggings call to action siempre antes durante y después si queréis ver más mis vídeos apuntaros al canal o apuntaros en nuestra página de linkedin linkedintutorial.es y tendréis más información gratuita ahí os podéis bajar un pdf o bueno siempre hacer una pequeña llamada a la acción eso no significa que vuestro vídeo cinco minutos cuatro minutos estáis vendiendo se trata de simplemente de hacer una llamada a la acción de qué queréis qué queréis que haga en vuestro vídeo esa persona que va a disfrutar haciendo esa receta de lentejas ecológicas va a disfrutar pero tanto en cuanto un call to action una llamada a la acción me paso las herramientas hay muchas están en youtube marketing.es pero vida.q es el el programa que yo uso para analizar hay uno gratuito el que yo uso es de pago pero tiene tiene mucha información sobre los vídeos que vais a ver y copiar tubebody es de pago pero también es recomendable youtube studio desde el móvil es fantástico te da estadísticas no te las da todas es una maravilla si queréis un programa para el móvil in shot pero hay muchos más hay un montón de programas se puede subir se puede hacer directos desde youtube y también se puede subir el vídeo montado lo podéis montar desde un móvil poniendo la carátula lo podéis montar desde un desktop o desde fijo etcétera filmora es un programa que yo recomiendo no gano nada con estas recomendaciones pero es un programa muy fácil de usar y es un programa que permite pues hacer efectos poner textos poner varios vídeos usar el tema del del croma verde detrás para que cuando uno hable detrás ahora mismo en zoom tiene un croma verde forzado yo no estoy con la carátula estoy en una habitación pero el croma verde te permite hacer muchas briguerías y es muy fácil de usar también hay información de esto en youtube marketing.es después está el OBS el Open Broadcaster Software es un software para hacer mezclas para hacer montajes para cortar trozos de vídeo para poner la música para bajar la música subir la voz para hacer voz en off y es gratuito también tiene un cierto una barrera de aprendizaje un pelín diferente pero buscar en youtube cómo aprender OBS de manera gratis y encontraréis un montón de canales es un canal muy usado para esto youtube por cierto para buscar cómo hacer cómo resolver el OBS es un muy buen muy buen elemento y Keyword Tool para buscar insisto que ahí encontraréis también este tipo de programas para buscar para buscar pues toda esta toda esta información que os estaba contando me he dejado al traste el tema de la publicidad voy a entrar rápidamente en ella si me permitís tengo mi google ads abierto deberéis tener una una deberéis tener una cuenta de google ads antes google adwords y en esa cuenta esta es mía lo digo por el tema de el tema de propiedad intelectual no es la de mis clientes con mía pues me apetece pues ver un poco lo que me he gastado esta semana en una campaña últimos siete días bueno al final nos vamos a todas las campañas en google ads y arrancamos una campaña en youtube cuando arrancamos una campaña una campaña veo que esto va fantásticamente lento vale perdona que cargue google ads tiene la la ventaja de que puede ser usado lentamente y puede ser usado de manera fácil al principio esto es esto es una versión que tengo la versión que es un poco que se llama desperto pero bueno voy a crear una campaña es un poco lento a ver si puedo hacer una campaña 11 y 41 nos pasamos un poco más voy a es que no sé qué pasa que me va lento ahora esto voy a cerrar el canal de youtube voy a hacer este otro canal chicos también voy a cenar esto algo pasa problema sabes que pasa que vivo en la montaña y tengo un wifi pues un poco un poco raro todas maneras este este canal que veis esto que veis aquí es verdad que va muy lento yo puedo crear aquí una campaña vale más creo una campaña lo primero que voy a decir es que creo una nueva campaña fenomenal la primera vez que os metéis os va dirigiendo de una manera muy cómoda muy fácil la curva de aprendizaje es facilísimo y os va a hacer ¿dónde quiero hacer la campaña? pues la quiero hacer en youtube sale esto de hecho yo quiero hacer una campaña fijaros que aquí pone esto es google ads pero bueno aquí pone vamos a buscar tráfico al sitio web veis que aquí hay vídeo cuando pone vídeo hablamos de youtube o quiero hacer simplemente pues una campaña sin un objetivo concreto pues vamos a hacer una campaña sin un objetivo concreto ¿dónde la hago? ¿veis los iconos? en vídeo puedo hacerlo en búsqueda de youtube puedo hacerlo en display no entro aquí en vídeo creo anuncios de diseño en vídeo campaña de vídeo personalizada in stream no saltable out stream general conversión en secuencia de anuncios shopping campaña de vídeo personalizada seguimos para bingo entonces continuamos bien esto daría para hacer otro curso porque en sí es un poco complejo hacer una campaña en youtube no es complejo todo se aprende pero entramos ahora en el mundillo del time campaña de vídeo el nombre del vídeo estrategia de puja coste por visualización venga normalmente pagaréis una buena campaña un céntimo total de la campaña hasta ahí nada nuevo quiero gastarme mil euros 100 euros 10 euros al día puedo gastármelo al día ojo diario perfecto fecha de inicio fecha de finalización mi consejo finalización en qué redes en las de youtube en los de partners de youtube resultados de búsqueda en dos la pongo a todas venga en qué países que si quiero poner por ejemplo quisiéramos poner a ver espera un segundo voy a hacer una broma pero no no salen todos los países ¿vale? puedo hacer una búsqueda avanzada y puedo poner las baleares por supuesto que sí ven cuca os he prometido para que os engancharais que veríais a cuca y la vais a ver se acaba de subir ha ido a cazar un par de gatos ratas entonces aquí podemos poner un radio de acción incluso ¿vale? ¿en qué radio de acción? pues voy a poner una calle en la calle Caro en Palma carrera de Caro en Palma muy bien pues quiero que lo vean toda la gente que esté a cuántas millas de calle Caro en Palma vamos a ponerlo en kilómetros pues 20 kilómetros vale y perfecto ¿vale? claro este no es tan exacto como Facebook vamos a poner un idioma inglés alemán español swahili eso significa que todos los que tengan su perfil en alemán lo van a ver estando en Mallorca para entendernos que eso también es interesante inventario bueno os diría que pongáis el estándar el ampliado el estándar es porque hay si sale un lenguaje malsonante hay si tiene violencia real o ficticia entonces poner el ampliado y que la gente que le gusta el malsonante lo ficticio también vea el anuncio etiquetas exclusión no entro ahí es una configuración un poco más compleja nombre del grupo de anuncios grupos demográficos aquí ya es el zoom zoom qué edades intereses cualquier segmento de audiencia lo que queramos intereses en compra he comprado recientemente y el mejor de todos que queremos poner palabras clave de búsqueda o atención ponemos la web de nuestra competencia nos quedamos tan anchos por ejemplo yo voy a poner en la web de mi competencia y pues voy a poner voy a ponerme a mí linkedin tutorial entonces me coge las palabras de mi competencia y me posiciona ahí es que me lo da todo es gratis no es gratis tengo que hacer campañas para eso entonces él coge las palabras clave que hay dentro de esta página veis ya se está buscando ahora buscará y me dirá linkedin linkedin empresas menos mal que me he composicionado bien linkedin for business por aquí podría poner añadir todas las ideas punto pelota no es así lo que hay que hacer pero hay que hacerlo bien hecho donde temas cualquier emplazamiento no vamos a poner en canales de youtube podemos buscar un canal de youtube si el canal por ejemplo que hemos visto el de ecología ese chulo que tenía 400.000 podríamos buscar buscar aquí la identificación de canal y cuando alguien busque desde mallorca y vea este canal que anuncio le saldrá el de nuestra tienda ecológica de la calle caro no sé si me sigo yo puedo poner anuncios en los canales que busca también tengo que deciros que si queréis poner un anuncio en el canal de auren el precio es carísimo como más visualizaciones tenga peor el cpv es el coste por visualización que quiero pagar que puja quiero poner quiero poner 10 céntimos la visualización entonces saldré seguro puede ser que sí puede ser que no en el de rubios no salgo ya os lo adelanto ahí la visualización se paga más cara y ahí ponemos nuestro vídeo que queremos posicionar entonces nos vamos a nuestro canal y cogemos un vídeo cogemos la url que lo tendremos que haber subido ese vídeo y lo ponemos aquí la url ya se carga voy a ponerlo para que lo veáis ese anuncio puede estar en privado lo podemos tener en privado no tiene por qué ser público entonces yo lo que hago es buscar en mi canal me voy a youtube estudio perdonar vamos a ver quiere salir en la tele y por eso está gimiendo se oye o no se oye Pedro porque la tengo en mi regazo se oye un poco no es mi estómago te lo prometo aunque tengo las ganas de un café que no veas entonces ha estado bien la aclaración antes no se oye demasiado vale y por cierto que me voy a dar hostia de viaje me voy a poner a comer porque también el estómago bien imaginaos que quiero poner este anuncio el de el de la mejor carátula en linkedin vale me voy a las estadísticas del vídeo bueno perdonad aquí lo podemos usar en modo complejo o en modo sencillo mi consejo siempre es modo sencillo luego ya si sois esto es un anuncio que alguien me mete aquí estos son unos vendehumos que como venden marketing venden un curso carísimo y te lo venden a dos me están metiendo el anuncio en mi canal ¿por qué? porque como yo atraigo gente que tal pues bueno vamos a saltar el anuncio para que vamos a ver vamos a poner aquí el el link del vamos allá vamos a poner copiar vamos a copiar el vídeo y me voy de nuevo al anuncio bueno esto es un vídeo que te quieren enganchar seguramente lo hacen bien voy a saltar el anuncio fijaros el anuncio reservar plaza en el curso vendehumos veis que esto es un anuncio yo puedo registrarme y puedo saltar el anuncio ¿vale? entonces puedo registrarme y pagar 4.000 euros por un curso que realmente vale 100 pero bueno ahora mismo no lo voy a hacer he copiado esto he copiado el de esto me voy aquí en el canal donde estaba y pongo el vídeo el vídeo que será el anuncio ¿eh? ya está pongo anuncio in stream saltable que es lo que habéis visto y discovery para que me pongan me busquen el anuncio en uno o en otro o en búsquedas o en saltable ¿veis? este sería en búsquedas como quedaría lo veis aquí sale desde el móvil y sale desde el ordenador fijo así quedaría el anuncio cuando alguien busque las palabras que hemos puesto y anuncio in stream saltable que es el anuncio que se vería antes del vídeo del canal ecológico saltar anuncio y aquí y aquí a la derecha os pone más o menos no os lo creáis con la pasta que me voy a gastar qué coste de visualización voy a tener entre 002 y 006 cuántas impresiones y cuántas visualizaciones impresiones es que lo han visto visualizaciones es que han visto más allá de 30 segundos entonces a partir de aquí puedo poner la url final para que salga el clicable y más cosas que hoy no vamos a ver salir ahí estamos a ver si puedo dejar de compartir pero yo ya me he quedado sin voz preguntar algo y ya solucionamos problemas porfa vale vamos a preguntar mano alzada y voy a poneros a Cuca hola Cuca te gusta Youtube bien preguntas gracias a vosotros por participar a Cuca le ha encantado más preguntas estoy seguro Pedro que soy el único de los formadores de la cámara que enseña a su perra si Cuca es muy bella es una salchicha si no estuviera jodido el hombro os la enseñaba pero es más larga que un día sin pan y luego la cámara me va a decir que soy un poco disruptivo pero bueno os la voy a enseñar a ver si se ve no se ve no se ve bueno pues ya está ahí está me despido de vosotros por cierto Cuca es un buen recurso en Youtube os lo digo de manera natural gracias a todos por participar y contactamos donde queráis gracias a Cámara y al programa de aceleración de empresas y a todos los patrocinadores de esto Pedro gracias a ti Jorge a mí me ha me ha gustado mucho yo no no estoy en el en el meollo entiendo que los participantes habrán disfrutado todavía más que yo Linkedin Tutorial lanza tu marca a otro nivel posiciona y destaca tus perfiles en Linkedin SocialSelling B2B LinkedinTutorial.es con Juanjo Amengual B2B B2B